Hola que tal, espero que vaya todo bien. Hoy voy a hablaros sobre todas estas cosas que nos cuentan en televisión y nos creemos enseguida y que tal vez no deberíamos de creernos tan rápido. En concreto, yo que ya tengo una cierta edad y voy teniendo canas hasta en la barba, recuerdo que cuando era pequeño nos creíamos cualquier cosa que saliera en televisión, lo ha dicho la tele tendrá que ser cierto, y esto era especialmente así cuando hablamos de documentales. Yo que ya nací con el chip de la ciencia metido aquí en la cabeza, recuerdo que veía todo lo que tuviera que ver con ciencia y que echaran en la tele, y al principio me encantaban todos esos documentales y los disfrutaba muchísimo, pero con el paso de los años, según iba creciendo y aprendiendo yo más sobre ciencia, me empecé a dar cuenta que todos esos documentales no eran tan rigurosos como a mí me parecía. De hecho, también en parte es porque con el paso de los años los documentales cada vez empezaron a tener menos de información y más de entretenimiento, hasta llegar al punto actual en el que directamente la palabra documental ya no hace referencia a un contenido sino a un formato, el formato documental, y de hecho hay muchísimos documentales que tratan directamente de chorradas. Pero yo no voy a hablaros aquí de extraterrestres, yo voy a hablaros de un tema que se hizo muy popular hace unos años a raíz de uno de estos documentales y todos los que vinieron después, la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es esta hipótesis que dice que muchos fabricantes lo que hacen es diseñar sus productos para que fallen en un tiempo que ellos calculan y de ese modo, cuando fallen, obligarnos a volver a ir a comprar productos similares. Pero no cerréis el vídeo todavía, no es que vaya a deciros que la obsolescencia programada no existe, de hecho yo creo que sí, pero creo que sea hoy capaz de haceros cambiar bastante de opinión. En aquel primer documental que yo vi hace unos años acerca de la obsolescencia programada y después del cual yo me creía todo un experto en el tema, aunque seguía sin tener ni idea, recuerdo que hablaban principalmente de tres cosas, tres ejemplos que ponían para explicar qué es la obsolescencia programada. Recuerdo que hablaban sobre las medias, las medias de mujer, que en un primer momento no se estropeaban nunca y luego dejaron de fabricar ese modelo concreto que no se estropeaba y cambiaron por otro tipo de forma de fabricar medias que se estropean nada más con mirarlas. Y yo desde luego no tengo ningún motivo para pensar que esto no sea cierto porque de hecho yo ya había oído que en la época en la que mi abuela era pequeña había medias que no se estropeaban nunca y luego dejaron de venderlas por otras que son las actuales que se estropean con nada. El siguiente ejemplo que ponían en este documental acerca de la obsolescencia programada se basaba en la electrónica, en los aparatos electrónicos como el ordenador que tengo yo aquí. Y es que es muy fácil en un dispositivo que tiene electrónica programable ponerle un contador que vaya sumando o bien uso o también número de horas y que cuando llega a un determinado valor simplemente deja de funcionar. De hecho esto es bastante fácil que nos lo creamos todos porque seguro que alguna vez os ha pasado, a mi me ha pasado, que se estropea un aparato y cuando miras la garantía justo acaba de expirar. Así que es muy fácil que nos creamos esto. Esto es muy difícil de saber si es cierto o no porque normalmente no tenemos acceso al código que tienen internamente los aparatos electrónicos, pero sí recuerdo un caso un tiempo después de este documental de un ruso que hizo un vídeo que se hizo muy viral porque explicaba cómo hacer para que volviera a la vida, volviera a funcionar una impresora muy concreta o un tipo concreto de impresoras. Y es que al parecer esas impresoras tenían en uno de sus circuitos integrados, un dispositivo que es programable, tenía un contador que iba contando el número de impresiones que hacía la impresora y cuando llegaba a cierto valor simplemente la impresora se paraba y dejaba de funcionar, aunque en realidad no había ningún motivo para que no funcionara. La impresora seguía totalmente funcional. Lo que descubrió este ruso era cómo resetear ese circuito integrado, ese dispositivo electrónico, para que volviera a la versión inicial en la que el contador marcaba cero, cero impresiones, y por tanto simplemente duplicaba la vida útil de la impresora. Pero luego tenemos el tercer ejemplo que ponían en aquel documental, y es que si a día de hoy le preguntas a cualquier persona acerca de la obsolescencia programada, una de las primeras ideas que le viene a la cabeza son las bombillas, las bombillas incandescentes. Y es que esta es una idea muy fácil de vender porque resulta que existe una bombilla muy famosa en una estación de bomberos de California que lleva funcionando de manera casi ininterrumpida desde el año 1901, y aún hoy, el día en el que estoy grabando esto, en 2023, sigue funcionando y no se ha fundido. Entonces esto podría parecer una prueba inequívoca de la obsolescencia programada, ya que las bombillas que se han ido fabricando después no duran tanto. La primera bombilla eléctrica incandescente data de la década de 1850, y tiene un principio de funcionamiento que es muy muy sencillo. Simplemente lo que hacemos es calentar un cable. Los objetos cuando están a una temperatura muy alta empiezan a emitir luz, si lo seguimos calentando más, esa luz que al principio es roja se vuelve anaranjada, si la calentamos más se vuelve amarilla, si la calentamos más se vuelve blanca, e incluso si siguiéramos calentándola, esa luz que emite ese objeto, ese cable, empezaría a emitir ya luz azulada e incluso más allá, morada. Así que lo único que hay que hacer para conseguir un objeto que conectándolo a la red emita luz, es decir, transformar electricidad en luz, es un cable que se pueda calentar a una temperatura muy muy alta. Para calentar un cable simplemente lo conectamos a la red y ya está, se produce una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica por efecto Joule o por la ley de Joule va a transformar una parte de la energía que la atraviesa en calor. Y ese calor, si es capaz de aumentar mucho la temperatura del cable, será capaz entonces de hacer que ese cable emita luz. Inicialmente esto lo hicieron con un filamento de carbono. El carbono es un material que aguanta muy bien las altas temperaturas así que parecía un material idóneo. Y de hecho funcionaba bastante bien, pero las primeras bombillas que diseñaron en esta época, en 1850, duraban muy pocos segundos antes de fundirse. ¿Por qué? Pues porque reaccionaban quínicamente con el aire de alrededor y se quemaba, es decir, si el carbono lo pones a una temperatura muy alta y está en contacto con el oxígeno del aire, va a arder. Así que lo primero que hicieron, la primera gran idea, fue meter ese filamento que está siendo atravesado por una corriente eléctrica dentro de una bombilla de cristal en la que le hemos hecho el vacío. Al extraer el aire de la bombilla, ese filamento de carbono ya no puede reaccionar con oxígeno ni con ninguna otra sustancia y por tanto va a durar muchísimo más tiempo antes de fundirse. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, todavía no eran capaces de conseguir un vacío tan intenso como para que no quedara nada de aire y no reaccionara químicamente con el filamento y no se quemara, así que tardaron bastantes años, hasta finales del siglo XIX, en conseguir una bombilla que fuera comercial. En concreto, el modelo de la bombilla que lleva funcionando de manera casi ininterrumpida desde 1901 en esta estación de bomberos de California, es un modelo patentado por un francés, por Adolphe Alexander Chayet, y funciona como un filamento de carbono al vacío, que no es ni de lejos la mejor tecnología que conocemos hoy día, sin embargo, funciona de manera ininterrumpida mientras que las bombillas actuales se funden. ¿Por qué? Pues realmente no es nada que tenga que ver con la obsolescencia programada, sino que trata con un elemento de diseño básico que tiene que ver con electricidad más básica. Y es que simplemente cambiando la longitud del filamento o el grosor, podemos hacer que ese cable, ese filamento, absorba más energía o menos energía de la red, que se caliente más, se caliente menos, o que, por tanto, dure mucho más tiempo antes de fundirse. Se trata, por tanto, de un criterio de diseño que nos va a decir el mismo criterio de diseño si la bombilla va a emitir mucha luz, si se va a calentar mucho, si va a consumir mucha energía y si va a durar mucho tiempo. Si por ejemplo quiero hacer una bombilla que no se funda nunca, es muy fácil hacerlo, simplemente voy a utilizar un filamento que sea más gordo y más largo. De este modo, esa bombilla va a consumir muchísima energía, va a calentarse muchísimo, va a emitir mucho calor a su alrededor, pero va a emitir muy poca luz. No es lo que queremos para una bombilla. Si queremos que emita mucha luz y consuma poco, lo que vamos a hacer es un filamento más estrecho y más corto, pero eso también va a hacer que se funda mucho antes. Podemos, por ejemplo, comparar una bombilla incandescente con una tostadora. Ahora, si os fijáis en una tostadora, si miréis dentro de la tostadora, cuando está funcionando, vemos que tiene unos filamentos que se ponen al rojo porque están muy calientes. Es exactamente el mismo principio de funcionamiento. Un filamento que es atravesado por una corriente eléctrica, se calienta. Si llega a una temperatura muy alta, empieza a emitir luz. Primero luz roja, si se calienta más luz naranja, si se calienta más luz amarilla y si se calienta mucho más luz blanca. Si lo que queremos es potenciar la luz, necesitamos que el filamento se caliente muchísimo. Si lo que queremos es que se caliente mucho, para calentar algo, el pan que tenemos al lado, pero no nos importa emitir luz, no vamos a llegar a temperaturas tan altas. Por eso, una bombilla incandescente se funde en un número determinado de horas, mientras que el filamento de una tostadora dura muchísimo más, porque su objetivo, el diseño de criterio, no es emitir luz, sino que se caliente. La bombilla que lleva funcionando desde 1901 lo que hace es emitir muy, muy poquita luz y calentarse mucho, es decir, se parece más a una estufa que a una bombilla. Y es por eso que lleva funcionando tantos años. De hecho, después de estos primeros modelos de bombillas incandescentes del siglo XX, de principios del siglo XX, ha habido nuevos modelos, nuevos diseños, nuevas tecnologías, que, entre otras cosas, aumentaban la vida útil de las bombillas. El primer gran problema que tenían estas bombillas de carbono al vacío, era que al estar al vacío, un problema que surge es que el propio carbono se evaporaba y por tanto el filamento se iba haciendo cada vez más y más pequeño, mientras que en la cara interna del vidrio de la bombilla se iba pegando pequeñas partículas de carbono y la bombilla se iba haciendo más y más oscura. Según el filamento se hace más fino porque cada vez tiene menos carbono, lo que está pasando es que, por la ley de Joule, ese filamento cada vez va a absorber menos potencia de la red, así que cada vez ilumina menos, además de que la bombilla se está volviendo más oscura. Para evitar este problema, la siguiente gran idea que tuvieron fue incluir un gas dentro de la bombilla, pero un gas que no reacciona químicamente con el carbón ni con nada, es decir, los gases nobles. Así que introduciendo gases nobles lo que hacen es aumentar la presión de la bombilla para que no se evapore tanto carbono que luego acabó quedándose pegado en el cristal de la bombilla. Pero esto no quedó aquí y la tecnología siguió avanzando buscando nuevos materiales. La siguiente gran idea fue cambiar el carbono por el tungsteno, o también llamado volfráneo, que tiene unas propiedades tanto eléctricas como térmicas mejores que el carbono. Por tanto, duraba muchas más horas y, de hecho, esta tecnología es mucho mejor que la de carbono. ¿Cuál fue la siguiente idea? Pues en vez de introducir gases nobles para aumentar la presión y que, en este caso, el tungsteno no se evaporara y acabara pegado en las paredes de la bombilla, lo que hicieron fue introducir, probar con otros gases, otros materiales distintos que sí reaccionaban, en este caso, con el volfráneo, pero en los que se produce una doble reacción química, es decir, primero el volfráneo se une a ese gas y luego ese gas que está en el aire cuando vuelve a tocar el filamento vuelve a dejar depositado el volfráneo en el filamento, consiguiendo así que la vida útil de las bombillas aumentará aún más. Es decir que, por muy agradable y muy bonita que sea esta idea de la obsolescencia programada también de bombillas, y por muy buena que sea la historia de esta bombilla que lleva funcionando y de manera ininterrumpida desde 1901, no es real esto de que la tecnología o la industria de las bombillas utiliza obsolescencia programada para hacernos comprar más bombillas simplemente porque existen bombillas que duren más que las actuales, porque es que ese no es el único criterio de diseño. Las bombillas han ido evolucionando para tener cada vez más horas de vida útil, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que queremos que baje el consumo de energía y aumente la cantidad de luz emitida. ¿Y de dónde salió toda esta idea de la obsolescencia programada en bombillas? Pues es que resulta que de 1914 a 1929 existió una cosa llamada cartel Fuebus. ¿Y qué era el cartel Fuebus? Pues era una empresa real, una empresa que existía y que en cierto modo funcionaba como una especie de conglomerado de fabricantes de bombillas y lo que hacían era unificar criterios. En concreto querían asegurarse de que ninguno de los fabricantes bajara los precios, pero también tenían en cuenta criterios de tecnología de cómo se diseñaban las bombillas y uno de los factores que tenían en cuenta era que no querían que ninguno de los fabricantes hiciera bombillas que duraran más de mil horas, aunque esto también, como hemos visto, es un criterio de diseño que también habla de cuánta energía consume para la misma cantidad de luz emitida. Por tanto, no está claro que se tratara de un caso claro de obsolescencia, pero como le pusieron un límite de horas a la duración de las bombillas, tampoco es descabellado pensar que ese era uno de los objetivos. Y también hay que aclarar, eso sí, que todo esto de la obsolescencia programada y el cártel Foebus se le lió todo, se tergiversó a raíz de una novela de ciencia ficción que se titulaba El arco iris de gravedad y que utilizaba esta idea del cártel Foebus dentro de su argumento, pero que se trataba, hay que recordar, de una novela de ciencia ficción. Y dejando ya por fin a un lado las bombillas, el point de este vídeo es que no debemos creer en algo simplemente porque alguien nos lo diga o porque salga en televisión. Es más, no debéis creer nada de lo que os he dicho hasta ahora. En la ciencia no necesitamos creer en alguien, no necesitamos creer en algo simplemente porque lo ha dicho la tele o un medio muy reconocido, tenemos algo mejor, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se basa simplemente en, primero, respetar siempre a las personas y, segundo, no respetar nunca las opiniones o las ideas. Las opiniones, las ideas, cualquier información que nos cuente alguien o que escuchemos de algún sitio, hay que intentar siempre refutarla. Y solo en el caso de fracasar en el intento de demostrar que algo está equivocado, entonces empezamos a considerar la posibilidad de que sea cierto. Es así como se avanza en el mundo de la ciencia y es así como deberíamos enfrentarnos también a toda la información que vemos en los medios de comunicación o incluso aquí en YouTube. Y con esto me despido, pero no sin antes recordaros que, al menos los que estéis viendo esto desde un ordenador, tendréis aquí abajo un botón para haceros miembros del canal y si pincháis en él, os saldrá mi cara diciéndoos algo que igual os interesa o igual no. Y esto es todo, un saludo y nos vemos en el siguiente.